Hola amigas y amigos, vamos a poner la práctica número 11, solo quedan 4 para llegar a las 15 que teníamos comprometidas. Vamos a ver hasta dónde llega esto. En el ejercicio de hoy vamos a dibujar el edificio castelar de Rafael de Lauzo, uno de mis edificios preferidos. Estoy seguro de que le va a encantar a Gaya Redaeli, a Alexandra y a Zaida, especialmente a Alexandra y a Zaida porque están siguiendo el curso dibujando todos los días a piñón. Venga, pues, venga, vamos a ello. Vamos a comenzar este dibujo del edificio castelar de Rafael de Lauzo haciendo un boceto. Sencillo, cada uno que haga su boceto simplificándolo. Esto en otro vídeo explicaré sucintamente cómo se estructura una perspectiva cónica. En este caso es una perspectiva cónica con tres puntos de fuga porque estamos muy próximos al edificio, que además es muy alto. Entonces las líneas verticales fugan hacia un punto que está situado arriba, mientras que las horizontales tienen dos puntos de fuga. Uno hacia la izquierda, que estaría ubicado aproximadamente aquí, a la altura de los ojos del espectador. Y otro a la derecha, que sería hacia donde fugan estas líneas. Pero bueno, como os digo, podremos entrar un poquito más en detalle en otra sesión. Como explicamos en la sesión anterior, vamos a abordar la acuarela en tres fases, en tres capas. Entonces en la primera de ellas trabajaremos sobre el fondo. Vamos a dar una primera capa sin importarnos manchar el edificio. Para evitar que aquí, en la zona del contorno, se produzca un corte independientemente que restemos en aquellas zonas en las que nos va a interesar que quede más en sombra. Vamos a seguir trabajando este fondo. Vamos a seguir trabajando este fondo. Esbozando con manchas lo que serán las formas fundamentales del dibujo. Esta cara del edificio, que es la que está más en luz, pues vamos a tratar de restarle un poquito para asegurarnos que establecemos ese contraste. Si queremos, con el recurso que ya vimos en la segunda elección, creo que fue, pues podemos meter aquí esta nube. Con esa pincelada que hemos dado de un tono más oscuro es suficiente. Ahora enjuagamos el pincel y seguimos trabajando, extendiendo este pigmento que hemos aplicado. Lo vamos a extender a toda la cara izquierda y a la parte baja del edificio, que son las dos zonas que están en sombra. Aquí vamos a eliminar también un poquito de azul para conseguir que esta arista se nos quede lo más recta posible. Eso, si lo hacemos justo cuando hayamos dado la pincelada, pues se puede retirar bien el pigmento. Vamos a seguir trabajando, vamos a coger un pincel un poquito más fino y vamos a perfilar un poquito, a cargar de sombra estas partes más oscuras del edificio para ir proporcionando ese volumen que vamos buscando. Aquí ya vemos claramente identificadas las tres caras en distintas gradientes de sombra, de luz, la que está más expuesta al sol, la intermedia y la más oscura que está completamente en sombra. Junto con esta, pues está toda esta franja de abajo que provee al edificio de esas basamentos. Este edificio es realmente espectacular, es de una delicadeza asombrosa en él. Rafael de la dos trabajó mano a mano con los técnicos de cristalería española, desarrollando el sistema de murocortina de vidrio que forra el edificio, que está separado de la piel. Digamos que es una piel externa al propio volumen del edificio y esa separación se reconoce en la arista del propio edificio y le confiere esa ligereza casi como una cristalidad, podríamos decir. Es maravilloso. Vamos a seguir aportando algunos detalles. Aunque en realidad como se trataba de hacer un pequeño ejercicio sobre volumen e incidencia de la luz, pues bueno, tampoco el resto de detalles nos interesan menos. Para dejar de manifiesto esa cualidad de la que hablaba antes, de que el murocortina sobresale del volumen principal del edificio, voy a dibujar aquí una franja que es ese aire que queda confinado entre el murocortina y el volumen del edificio. De modo que así intentamos representar una de las cualidades formales más significativas de este edificio. Luego nos valdremos de un pequeño truco para reforzar esa sensación que es cuando ya esté completamente seca la acuarela, vamos a darle unos toques con un rotulador 01 para perfilar esa arista e intentar que quede claramente representada esa cualidad. Gracias por ver el video.